Si no fuera por tu amor y tu perdón, ¿dónde estaría yo? Me encontraría caminando en un desierto sin tu dirección Si no fuera por ti, por ti, hoy mi vida no sería igual Si no fuera por ti, por ti, me sacaste de la tempestad Si no fuera por ti Yo sé que en la tormenta no es nada fácil de pasar Y que te sientes tolo cuando la prueba más dura está Pero no tengas miedo, que Jesús siempre a tu lado está Cuando no puedas más, Él te sostendrá Jamás te abandonará Pues entrega tu vida, confía en Dios Él te ayudará, no importa la condición Él te cubrirá, Él te guardará Él será tu refugio, a tu lado Él está Y aunque tenga la angustia, la tribulación Y aunque brinda el dolor, sólo confía en Dios A tu lado Él está, no te abandonará Y como Padre Él siempre, siempre te amará Aunque las fuerzas se te acaben Y te sientas solo No temas, yo estoy contigo Yo soy tu salvador Aunque las fuerzas se te acaben No te preocupes más Porque yo siempre estoy contigo Yo soy tu Dios Pues entrega tu vida, confía en Dios Él te ayudará, no importa la condición Él te cubrirá, Él te guardará Será tu refugio, a tu lado Él está Aunque venga la angustia, aunque tenga la angustia Aunque venga el dolor, sólo confía en Dios A tu lado Él está, no te abandonará Como Padre Él siempre, siempre te amará Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Si no fuera por tu amor y tu perdón Gracias por ver el video.